Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En nuestra sección Contacto 28 déjeme presentarle la historia de Nora, una joven que lamentablemente fue víctima de trata en Estados Unidos. Aquí su historia. Yo soy de Veracruz. Y este... Mi mamá me mandó a trabajar a Puebla, fui a trabajar a Puebla y... Después de como seis meses, está trabajando ahí. Conocí al señor, pues me empezó a enamorar. Y después de ahí me convenció para que viviéramos juntos. Me llevó a Nueva York con engaños. En la mañana me llevaban a Brooklyn, a las casas de cita. En las noches ahí en la casa de Queens. En cada casa había como de 12, 15 mujeres. Había muchas menores de edad. Chicas de todas las nacionalidades. Colombianas, brasileñas, mexicanas. Había un basement que se le llama allá, la parte de abajo. Había segundo piso. Y nosotras estábamos en la sala de la casa. Sentadas. Éramos como 10, 12. Sentadas esperando que entraran los clientes. Que compraran los tickets o el ticket. Y ya de ahí nos daban los... Escogían a la que a ellos les gustara. Y de ahí ya nos daban los tickets para llevarnos al cuarto. En las casas hay personas adentro cuidando. Y afuera también cuidando y jalando los clientes. Atrayendo los clientes. O salen a las calles a tarjetear, como dicen allá. Van a botar tarjetas, van a dar tarjetas a los hombres. Y así es como se dan cuenta ellos. Que eran 20 dólares que se cobraba el ticket. 20 tickets en el día o más. Hasta 30. Y en la noche era casi lo mismo. De 25 a 30 tickets. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.